my friends hoy nos vamos a ir con twilight to the warriors es una extranjera obvio obvio pero no estamos peleados con los chinos no no ok yo no tiene agresión contra méxico ok hoy es como en el barrio canal jackie shan te acuerdas ya que se ya no existe lo hicieron para la mujer aunque oh pero son superhéroes los güeyes no oye el viejito ese 10 o sea que mirar las dos manitas qué no es el güey que andaba siriéndolo otra vez café tan pronto pues básicamente no sé de qué es lo que trata la movie no pero no sé lo que trata exactamente pero cuando hay golpes y mataderas están buenas así que la mirar la y más que fall sale el fallo un show no como se llama show yon fa ese ese siempre me ha gustado también es este está ese está el johnson yo fa o como sea un fácil está él me gusta mucho él el jackie shan el güey que lo hace de ip man ip man el donnie jen jen y ya se llama donnie jen ese también está bien cabrón esos tres son de y el también el que no se nos olvide el como se llama este vato el cabrón del el que se leen muchos movies que la hizo del iron monk recuerdas que era bien famoso el que se leo la de crunchy tiny heart and dragon yes como se llama como se va a hacer te me acuerdo este cabrón no es tan bueno ese no me acordé oh shit ok fuck him man si no me acordé no es tan bueno fuck him sorry man i'm sorry si no me acordé no es tan bueno jesus ok es que me tenía que ver que algo ok no manito es dije don manito de principio ah ok ok bueno eso